La semana pasada empezaron las obras, estamos con un compromiso temporal de que el desarrollo de lo que queda por hacer, está al 83% la obra ejecutada, se empezará a colocar traviesas a partir del final de mayo, más o menos, y lógicamente esa parte central de la obra que se está ejecutando tiene dos elementos complementarios imprescindibles para la funcionalidad del ramal en su conjunto. Uno es la penetración en el parque industrial y otro es la conexión con la red ferroviaria internacional del Estado, en Badoyano. Ambos proyectos se están redactando, se licitarán de forma que, sin solución de continuidad, antes de que termine esta obra, estén empezados los otros, de manera que podamos alcanzar el objetivo de, en la misma dirección que decíamos, un ramal ferroviario permite a un espacio industrial potente como este abrir oportunidades que las empresas acaben viendo, que efectivamente una ubicación ahí tiene un valor añadido para ellos, que no tienen en otro lugar. Yo creo que el mejor incentivo a la localización empresarial hoy es que las empresas efectivamente, tanto en los inputs de mercancías que reciben, como en la vía de salida a mercados exteriores, tengan el menor coste posible. Yo creo que ese es un buen reclamo para la ubicación de empresas en el parque industrial de Dinari. Gracias. 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 Gracias.